Una situación que se dio en pleno centro y que se pudo descubrir a partir de una denuncia con 11 allanamientos que debió llevar adelante la Gendarmería Nacional. Pese a que lograron mantener su libertad, tres personas van a afrontar una causa penal federal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Fueron sorprendidos durante el allanamiento a 11 departamentos en un distinguido edificio que está ubicado en calle Mitre, casi Colón de Ciudad. En estas circunstancias encontraron a varias mujeres en situación de vulnerabilidad y se abrió una causa sobre los responsables por el delito de supuesta infracción a la ley nacional 26.842 referida a promoción y facilitación de la prostitución. Tenemos que decir que la norma penaliza con 4 a 8 años de prisión el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Más información con respecto a esto, agrava la condena de 10 a 15 años y la víctima de trata es menor de 18 años. En el operativo, gendarmes secuestraron más de 2.300.000 pesos y 2.750 dólares en efectivo, lectores de medios de pago electrónicos y sistemas de cámaras, documentación y elementos probatorios de interés a la investigación. Este operativo se hizo con la supervisión del juez federal Fabián Garnica y lo concretaron efectivos de la agrupación 11 Mendoza de Gendarmería Nacional. Contaron con el apoyo de efectivos de los escuadrones 64 y 28 de Tunuyán y 27 de Uspallata. También participaron integrantes del programa de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata de personas. Hayan víctimas de trata aquí en la provincia de Mendoza. Esta importante investigación que se llevó adelante, donde también colaboró personal de Gendarmería Nacional. Lo cierto es que tenemos que decir entonces que fue un mega operativo a partir de una denuncia en la que se empezó a investigar una situación de prostitución VIP y tuvieron que llevar adelante 11 allanamientos. Esto lo hizo, como decíamos, personal de Gendarmería Nacional.